Buenas noches a todos, estamos aquí el amigo Paco y yo con nuestros inalámbricos, bueno Paco con su cámara, ¿eh? Tiene fotos para marear, y estamos en una plaza emblemática de las muchas que tiene León, pero esta por alguna razón ha querido ser la plaza que ha elegido Paco para contarnos su vida y milagros. Espero que se nos oiga bien, si alguien ve que no se nos oye bien a uno de los dos o tal, que nos lo diga, por favor, porque yo lo que no tengo es una monitorización apropiada para saberlo. Entonces, bueno, si veis que suena bien todo, pues nada, quedaros ahí. Además, yo voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es ponerme al lado del invitado. Qué guay, fíjate, qué guay. Aquí el amigo Paco. Bueno, a ver qué pasa, hombre, ¿qué tal estás? Bueno, bien, bien todo, bien todo. Oye, muchas gracias lo primero por venir. No, gracias a ti por traerme aquí. Pues es que yo quería contar tu historia, porque a ti te conoce todo el mundo. Es verdad, sí. Estás en todos los sitios. Sí. Yo decía en el titular que hacían falta muchos Pacos Fergan. Como tú. ¿He hecho bien el apellido? Sí, Fergan, es Fernández García. Fer de Fernández García. O sea, que ya te has inventado ahí un apellido nuevo. No, esto me lo dijo un cura ya en el colegio. Ah, qué bueno. Me decía Paco Fergar, ya en el colegio me lo dijo. Te hicieron un resumen de los dos apellidos. Claro, Fer de Fernández García. Y el Mella, mi padre era Paco Mella y éramos los Mella. Yo vivía en la calle Vázquez de Mella. Vázquez de Mella. Pues éramos los Mella y la gente me conocía desde pequeños por Mella. Qué bueno. Los Mella, los Paco Mella. Bueno, pues ya sabemos algo más. Ya sabemos que su apellido es la mezcla de sus dos apellidos. Eso es. Y el tercero. Queremos saber mucho más. Porque siempre lleva una cámara colgando. Sí, claro, claro. Siempre va a todos los eventos. Siempre está ahí cubriendo un montón de cosas. Y luego hemos también descubierto, aunque ya lo sospechábamos, que te quería mucho la gente. Lo hemos visto hoy. Porque te voy a decir una cosa. De todas las entrevistas que he hecho, normalmente es difícil que la gente participe mucho. Si, por ejemplo, en una publicación hay una interactuación de 3.500 personas, pues a lo mejor hay 50 me gustas. Aunque lo hayan visto 3.500 personas. Qué curioso. Por ponerte un ejemplo. Pues hoy me he encontrado que la publicación que he hecho del anuncio de la entrevista, pues que, jolín, que mucha gente comentaba. Pero mucha. Todos eran comentarios estupendos. Y saludos. Y Paco, vaya, y Paco, vaya. Que en otras ciudades no hay tanto gratis. Y voy al auditorio y es gratis. Y hay 100 personas o 150. Y dices, jolín, ¿dónde está la gente? Claro, claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es que le falta gente a León. Ahora mismo ya. Le falta volumen de gente. O la forma de dar las entradas. Sí, ¿tú crees? La forma de publicarlo. Dinos, dinos, a ver. Porque las entradas te dicen, vete al auditorio el día antes de 9 a 2. Pero de 9 a 2 la gente está trabajando. No puede ir a por las entradas. Pues no sé, que vayan a la calle ancha y la regalen. Que pongan un kiosco y que la regalen allí. Bueno, mira, mira. Y que la taquilla esté cerrada. Porque la taquilla que tengan allí dos personas para dar entradas, pues no sé, otra forma. O a los colegios. O ir a dar las entradas a los colegios. Pues sí, sí. Que los niños vean que se puede ir a un concierto de música clásica al auditorio gratis. Y que se acostumbren a ello. O a un tema de teatro. Porque el abrir la puerta del auditorio vale un dineral de mantenimiento de gente de luces para que haya 150 personas. Dices, no, si en el auditorio caben mil y pico de personas, hay que hacerlo de otra forma. Hay que intentar dar las entradas de otra manera. Porque hay que llenar el auditorio. Es gratis. Y tenemos 150 personas. Con un aforo de mil o mil y pico. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, es que es una pena. O al salón de actos del ayuntamiento, aquí en Alfonso V. Claro, es que hay verdad. También, que si presentaciones, que si no sé qué tal. Y dices, jolín, pero si estamos aquí 20 personas, cuando el aforo es para 200, pues hay que cambiar la forma de hacer estas cosas. La gente participa, les falta, les falta implicarse más. Bueno, yo insisto, creo que hay falta volumen de gente en León. O sea, se nos ha marchado mucha gente, hay poco mogollón. Igual sí. Y hay mucha oferta, entonces claro, la oferta se va diluyendo. Pero conferencias muy buenas de Mestre, de Juan Carlos Mestre, que es un juglar buenísimo, que recita, que tal, y va poca gente. José María Rodero, José María Merino. José María Merino. José María Merino. Y el aforo a la mitad. Dices, ¿pero dónde estamos? Flipas, ¿no? Claro, claro. Y yo no soy de letras. Que hierve la sangre. Y yo no soy de letras, que yo soy de taller. Pero disfruto oyendo a la gente como recita, como saben, como... Y cuando te hablan de fechas, o de datos, o de no sé qué, dices, jobar, ¿yo por qué no tengo memoria? Porque si todo esto lo asimilase, yo era un libro. Y digo, ostras, yo era... Sí, sí, yo por qué no asimilo bien. Oye, vamos a ver, mira, los dos llevamos mochila, mira, vamos a enseñar. Sí, sí, sí. Los dos andamos con la mochila al hombro. Sí, sí, yo siempre llevo mochila y un equipo llevo cosas. Yo llevo una cámara colgando, porque tú eres de cámara de fotos. Sí. Aunque eres de cámara de fotos de este tipo, ¿no? Sí, compasta, una pequeña compacta. Una pequeña compacta, ¿no? Sí. ¿Y móvil llevas también? También llevas. ¿Y quieras fotos con el móvil? Cuando quiero mandarla así rápido, pues sí, ¿no? Sí. O sea, la rapidez del móvil supera la rapidez del móvil. Pero hay cámaras ya ahora que están conectadas, ¿no? Sí, pero esta no sé qué la pasa, que no se llevan bien. Esta lo miramos a darle un corte. Yo tenía un compañero que era técnico que decía que cuando algo no funcionaba había que tirarlo. Ya, bueno. El método calo y fíjole. Pero tuve otra como esta y sí me la hacía bien, me la pasaba bien, pero esta no sé qué la pasa, no trabaja bien. Cache, vamos a ver, voy a coger la cámara. Yo ya que yo ya he chupado cámara mucho y te voy a enfocar a ti. Sí, el móvil también, claro, y sus cosas. Vamos a coger la cámara móvil ya. ¿Y por qué nos has traído a esta plaza? Venga, Paco, cuéntame. Bueno, pues mira, en esta plaza me crié yo los mejores años de mi vida aquí. En esta casa vivían los Migueles, José y Toño Migueles. Ahí, ¿no? José y Toño Migueles. En esta Fernando Rabadán, Javier Francés y no sé cuántos. En esta los Riedruejos, vivían los Riedruejos, en esta que está ahí enfrente de los Riedruejos. Estaba en el almacén de Riedruejo que pasábamos y íbamos a Ordeño por el patio. ¿Pasabais por el patio de Riedruejo? Por el patio de Riedruejo. Claro, que mucha gente nos ha visto muy conectada. Claro, claro. Al lado estaba la Renault. La Renault estaba justo en el medio, ¿no? Donde estaban los pubs y todo eso. Eso es. Y van hermanos, y ahí van hermanos. Aquí estaba el chalé de Santi Oliden, de los Oliden, el chalé de los Santi Oliden, que entrabas a su casa, los abuelos eran mayores y pusieron un ascensor. Te hablo años 70. Y pusieron un ascensor dentro de casa para que los abuelos subiesen. Un pedazo de chalé con una escalera de nogal impresionante. En este distrito que hay ahora, ¿no? En este distrito que hay ahora. ¿Canceo? El chalé, sí. A mí no me gusta. El chalé de los Oliden. Lo siento, lo siento. La casa de los Picos. En la casa de los Picos vivía mi amigo Kuki, que falleció muy joven de leucemia, el chaval. Y era el hijo de Utimio, que tenía en la oficina del secretariado local. Mucha gente no sabe que la casa de los Picos, entre otros, una de las personas que la diseñó fue el tío Alberto. Lo hacían los muchachos. Claro, es que aquí vivían los... Alberto Muñiz. Los Muñiz Alique. Muñiz Alique. Muñiz Bernuí. Pablo, Popi, Juan, Begoña, Pilina, Natalia, César, que ya era mi quinta y éramos la pandilla. ¿Y a qué jugábamos? A Polis y Cacos, a Marronchazo. ¿Tú no eres tan mayor? Yo cumplo este año 60. ¿Cumple 60 años? 60. Y estamos preparando una fiesta que vamos a hacer por todo lo alto en un pueblo que se llama Nueva, entre Llanes y Riva de Sella, yendo todo bien. ¿Pero por qué en Llanes? A ver, por qué... Porque en Llanes íbamos a branear, pasábamos ahí muchos ratos. Era la carretera de la costa entre Llanes y Riva de Sella, los chiringuitos de la carretera esta, el teorema, las escuelas, el molín, y era todo rock and roll. Era todo una movida. Asturias, Asturias. Asturias patria querida. Nos hubiéramos juntado a Asturias y no sabría ir. Claro, claro. Y bueno, por lo que te decía... Oye, estoy enfocando tu bici. Aquí está, es mi transporte. A ver, vamos a hablar de esto. Bueno, pues si estás grabando así... Adiós, maestro. Ahí va el tío más rock androlero de León. Bueno... Ven para acá, hombre, di algo. Uy. Bueno, la casa de los Picos... No sé si te acuerdas que había unos futbolines que se llamaban Picos. Hombre, el Picos. Claro, pues ahí pasamos muchos ratos. Ahí ponía yo a los Pecos. En la máquina. Fíjate, claro, la época de los Pecos, de Miguel Bosé. Hace un pasado feliz. Miguel Bosé también estaba ahí en esa época. Sí, sí, sí. Entonces, esta plaza era una pasada. Estábamos aquí por las noches, salían los mayores del Aero y se paraban aquí a jugar con nosotros a fútbol. Y echábamos unos partidos aquí de fútbol, pero espectaculares. Poles y Cacos. Jugábamos a Poles y Cacos. ¿Cuántos somos? Muchos, pocos. Si somos muchos, en esta manzana y en esta otra. Si somos pocos, solo en esta manzana. A más ronchazo, a los juegos de la época, de aquella época, de los años 70. Sé que esta plaza es de tener unos recuerdos. Claro, es que era mi barrio. Yo vivía ahí en Ordoño, vivíamos ahí en Ordoño. Y era una pasada. Y aquí todo el día metidos y corriendo y saltando y entre los coches. Un día, un día, nos quitó el balón el policía, porque venía aquí. Y estaban los coches apartados encima de las aceras. Les puso multa a todos. ¿Era un vacinillo? Sí, era de aquella época. Bueno, este ya empezaba en moto, cuando empezaban a ir en moto. Vale, vale. Y le cogimos todas las multas de los coches y se las pusimos encima de la moto. Sí, se las pusimos encima de la moto. Cuando llegó a la moto y vio ahí todas las multas, nos miraba con una cara de mala uva. Y digo, ya, me ha hecho, es que nos quitaste el balón. Lo sentimos, pero nos quitaste el balón. Y bueno, pero, ostras, pero aquí una gozada. Bueno, había unos bancos aquí amarillos, con unos tablones amarillos, que eran las porterías. Y eran las porterías, cuando éramos pocos. Cuando éramos muchos, la portería era entre árbol y árbol. Cuando éramos muchos. Y por acá, bueno, una pasada. Es que esta plaza, fíjate, la tunearon, la cambiaron, nos llevaron las farolas. La farola del medio que teníamos aquí. Los futbolines palas, que había ahí otros futbolines. ¿Dónde estaban los futbolines? Había, pues, donde Alonso y Barrero. Ah, bueno, claro, que ahí estaban... Alonso y Barrero, saneamientos. Alonso y Barrero tenía una instalación allí brutal. Claro, después de los futbolines, tenía ahí, pues, saneamientos, inodoros, baldosas, todo esto. Oye, y fíjate, hay otro local mítico aquí en León, que es Santa Claus. Bueno, Santa Claus, Santa Claus, antes de estar aquí... Vamos a estar aquí, quiero enseñar un detalle de Santa Claus, coge la bicicleta. Bueno, antes de estar en ese local, estaba el de la derecha, que decían por cierre. Bueno, el bar Pony, el bar Pony de Inginio, el bar Pony de Inginio. La solera de Doro, la solera de Doro. El hijo. Había muchas cosas aquí que se han... Claro, claro, es que era una pasada lo que había aquí. Y me da un vaso de agua, por favor. Claro, estabas todo el día corriendo por aquí, sudando. Me da un vaso de agua, por favor. Niño, sabes que todo el día con el vaso de agua y tal y cual. Pero al final te daban el vaso de agua, pero era una pasada. Yo creo que sigo siendo un poco niño. Es Santa Claus, de Felisa. Si sabes lo que quiero enseñar, que no sé si se ha dado cuenta la gente, supongo que sí, las montañas, que se hicieron con el mármol de la fachada. Ah, bien, sí. Mira qué bonitas. Mira qué skyline montaron aquí en la fachada. Antes de estar Santa Claus aquí, estaba en ese local de la derecha. El PB, que antes era el Pony, era la cafetería Pony. El Pony. El Pony fue de Inginio. Inginio, hermano de Doro, el de la solera. En la solera sigue más o menos igual. En la solera sigue más o menos igual. ¿Cambió algo la fachada o no? No, yo creo que no. En la calle Fuero, que estaba aquí, pues el aperitivo, bodas y banquetes. Claro, que luego, después del aperitivo, fue la discoteca. Sí, discoteca y tal y cual. Y nos metíamos al aperitivo, que eran las bodas y nos colábamos. Y de qué venís hoy, de parte de la novia o de parte del novio. Pero todo esto de chavalines. Y nos colábamos. Oye, Carlos, Carlos, que está por aquí conectado, Pérez. Carlos, Pérez, Charly. Con esta pandilla tuvimos. Claro, Charly. Es que Charly era de la pandilla. Charly jugaba aquí con nosotros. Éramos amigos de mi hermano. Charly, jolín, claro. Charly, bueno, y sus tíos tenían la tienda de Louvre, me parece que ahí detrás, Louvre. Un poquito para allá, ¿no? Una pasada. Bueno, ya veo que esta plaza te trae muchos recuerdos. Muchos, muchos. Ha sido una pasada. Es que esto... Y ahora cuando vienes, ¿qué tienes? Un poco de nostalgia, ¿o qué? Bueno, me acuerdo siempre de lo que cacharreamos por aquí, por esta plaza. Es que éramos una pandilla. Fíjate, los Riruejo, los Migueles, los Oliden, Javier Francesco, Kukiturbo. Puf, puf. Muchas horas. Es que no había otras cosas donde ir. ¿Qué hacías a la plaza? Nos sentábamos en un banco, comprábamos pipas y pipas y pipas y pipas. Y había diálogo y hablábamos y hablábamos. Trasteamos mucho también. Nos íbamos a otros barrios, a San Claudio, a los futbolines por ahí, a San Francisco, a jugar al jardín de San Francisco, con las bicis. Aquí, a Poli Xecaco, San Mariano. ¿Dónde había mejores chicas? ¿En qué barrio estaban las guapas? Aquí. Aquí las chicas guays estaban aquí. Las chicas guays estaban aquí. Y luego, mi hermano era de la pandilla de la Plaza Inmaculada. En la Plaza Inmaculada, es que los de la Plaza Inmaculada tiraban para los Rolling. Y aquí, los de aquí, tirábamos para los Beatles. ¿Ah, sí? Fíjate, fíjate. ¿Eres de los Rolling o de los Beatles? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué bueno es eso, ¿no? Fíjate, sí, sí. Aquí íbamos más de Beatles. Y recuerdo que a Kuki o a no sé quién le trajeron un disco de los Beatles. Venir a mi casa y allí bailábamos los Beatles. Y mi hermano, bueno, Zapatero, Pappes. Pappes, Zapatero, el que fue presidente, era de la Plaza Inmaculada. Con mi hermano, Coyote, igual de conocista, Coyote. Chichi, Iñaki Jover, Javier Gavilanes, Martín Villa, Luis Martín Villa también andaría por ahí. Quique Fernández, la época de la natación con Carlos Carnero. Bueno, es que habría aquí para contar... No se te olvida nada. Es que, ostras, estaba todo, estaba todo, 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 todo. Bueno, vamos a hablar de tu bici, venga, que la tengo abandonada aquí. Mi bici, mi bici... Veo que nada más que te has movido ya se ha activado la parte de atrás, ¿eh? La seguridad. Bueno, bueno. Y tienes aquí un sillín estupendo. Oye, sillín de cuero, ¿eh? Sí. Oye, amigo, esto es calidad. Y de muelles, que es más cómodo, de muelles. Y de muelles, ¿verdad? Claro, que amortigua un poco. ¿Y esta bici la tienes hace mucho tiempo o qué? Esta la tengo... Porque esto es un remix, es una bici... Sí, la tengo tuneada a mi estilo, a lo que yo hago. A lo que tú necesitas. El asiento bajo para subir y bajar rápido de la bici, para los semáforos, porque suelo ir por la carretera, ¿eh? Y paro en los semáforos. Como debe de ser. Y paro en los semáforos. Y no adelanto a los coches, hago caravana detrás de los coches. Vamos a ver si es que... Si compartes la carretera, tienes que saberte el código de la circulación y cumplirlo. Y yo, sí, sí. Si no, no puedes estar en la carretera con los coches. Y paro detrás de los coches, en vez de meterme entre ellos. Como debe de ser. Bueno, y lo hago así. Oye, ¿y esta bolsina que llevas aquí atrás? Pues, bueno, los parches... Ah, llevas un juego. Claro. Por si pincha. Es que pincho mucho. Vivo en el húmedo y por allí siempre hay cristales rotos de los botellones y del rock and roll. Pero si pinchas, ¿qué haces? ¿Te pones a arreglar la rueda en ese sitio? Para ir al arreglo. ¿En serio? Sí, bueno, también llevo una cámara de repuesto por aquí, ¿eh? O sea, llevo una cámara de repuesto. Bueno, llevo la cámara de repuesto. O sea, llevas una cámara y una bomba, claro. Y la bomba, la bomba va allí, claro. Tú sí que eres la bomba, Paco. Me la voy a jugar. Tú sí que eres la bomba. Venga, vamos a darnos una vuelta por ahí tú. Vamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lleves, eh? Yo te supo. Pues, vamos por este lado, por aquí. No te quieras, no te quieras. Vamos por allí. Vamos tú, plaza de juventud. Sí, ostras, fíjate qué buena era esa plaza. Y nos vamos a donde tú me digas y seguimos preguntándote cosas. Vamos a ver, la gente se pregunta por qué estás en todos los sitios. ¿Estás ya jubilado, a lo mejor? Estoy jubilado, porque estoy averiado y me jubilaron. ¿De fin de averiado? He hecho una pena, he hecho una pena. He hecho una pena, pero la cabeza me dice que hay que moverse y que hay que estar a todos los lados. O sea, rulas como un cañón, eh, que te he escuchado hablar y, madre mía, una fluidez. O sea, que eso te funciona bien. Lo único que te dice es que tienes alguna avería de movilidad. De salud y de movilidad, sí, sí. Tengo ahí un nervio que no me tira y no doblo la biela. Y bueno. Bueno, vamos a hacer un poco de historia de tu vida. A ver, tú creces y de repente, ¿a qué te dedicas? A ver, ¿te haces un poquito más mayor? ¿Y con qué años empiezas a trabajar? Pues ya cuando vine de la mili, ya me dijo mi madre, dice, venga, búscate la vida. Hice la mili en operaciones especiales, esquiadores y escaladores. Fui voluntario, me comí 20 meses de mili en Canganchú. ¿20 meses en Canganchú? 20 meses durmiendo en la nieve y escalando y para acá y para allá. ¿Y el otro día que estuvo por allí Raúl Quijano? Raúl Quijano estuvo en Canganchú también, sí, yo creo, haciendo la mili. ¿Voluntario o no? Iría por su quinta. No, pero claro, es mucho más pequeño que tú. Claro. 10 años menos creo que tiene. Bueno, mira, los futbolines, aquí estaban los futbolines. Aquí estaban los futbolines, el palas de... no recuerdo cómo se llamaba el señor. Oye, y fíjate, hay una cosa que a mí a lo mejor me puede llamar más la atención a la hora de recordar cosas de cuando era más joven. Cuando era pequeño, sobre todo en ese león de los ferragostos, aquellos agostos calientes que había que ir a la candamia a refrescarse y demás. Sí. Que eran las noches en la calle con los amigos. En la calle, en la calle. ¿Hasta qué no estabas tú en la calle con los amigos? Aquí, aquí, no, a las 10 para casa. A las 10 para casa, porque recuerdo que mis padres salían a cenar con los amigos, salían al cine, al cenar y al cine. Porque era lo típico en aquellos años 70. Cenar y al cine. Y luego, pues, nos quedábamos un poquitín tal, a las 10 y media, no sé qué, y había que ir para casa. ¿Había tu madre a la ventana a gritarte, Pac, o a casa? No, 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 tanto no, pero bueno. No llegó a eso. No llegó a eso, no. Era muy típico en los barrios, ¿eh? Sí, sí. Salía a la ventana a pegarte luego. Bueno, nosotros sí, la casa daba para Ordoño, pero como trasteábamos aquí, y no, no, todavía eso no llegaba. Bueno, y aquí los bares, acuérdate, los años de la movida. Ya, claro, es que este pasaje ha sido un pasaje muy movido. Los años de la movida. Los años de la movida, pues muy movido. Claro. Aquí estuvo el Andamios, que había un lío traído. El Andamios, el Andamios. El Lolita, Posteriores, pero antes del Lolita. Y fue con la discoteca esta que había, ¿no? Sí, bueno, el Lolita, que fue un pazo así muy after, en última hora. El nuestro favorito era el Andamios y el Berlín. Y el Berlín, pero el Berlín estaba en el otro pasaje. Sí. El anterior, donde está el 54. Sí, el Andamios era ese y el otro el sí. Lo que mucha gente a lo mejor no sabe es que justo el edificio que hay ahí detrás es el edificio de Rehidrojo. Este era el de Rehidrojo. Este era el de Rehidrojo que salía a Ordoño. Y lo que mucha gente no sabe también es la vida interior que hay entre las dos calles, entre Burgo y Ordoño, ¿verdad? Bueno, pues había un patio que era almacén de toda la construcción. Bueno, y donde es ahora el pasaje del Cinemari, pues también había ahí un pasaje. Había una puerta que a veces estaba abierta y otras veces estaba cerrada. Y estaba herramientas PRIN, PRIN, fíjate, que era el que tenía todo lo de tornillería de León. Bueno, aquí vivía Luis Carreño, Luis Carreño, que ahora es médico, que su padre era médico también. Luis Carreño. ¿A dónde nos llevas? Venga, aquí vamos, hasta la plaza de... No sé, a donde quieras. A donde quieras. Hemos traído tu bici, que nos tiene totalmente enamorados. Oye, el otro día la vi en una foto en el periódico. El otro día, fíjate qué bueno. ¿A qué te dedicas? Pues me fui a la inauguración de Marcelino Cuevas, de la exposición de Marcelino Cuevas, la dejé ahí aparcada, y dentro me encontré con el fotógrafo del diario, Marciano, Marciano. Y me enseña su cámara, y me dice, mira, he hecho una foto de tu bici y cualquier día sale en el periódico. Y le digo, vaya, bueno. Y efectivamente, a los dos o tres días salió en el periódico. Oye, y tú cuando vas a algún sitio a cubrir, pues eso, una presentación o cualquier cosa, ya te dejarán entrar como si fueras de la prensa, ¿no? Hay muchos sitios que sí, bueno. ¿Piensas que estás en un medio de comunicación? Bueno, casi, casi. Bueno, ¿y qué sientes al ser tú el medio de comunicación? Y bueno, y los políticos. Los políticos ya me conocen, y ya casi, pues que les hago la foto, ya que se me ponen para la foto siempre. No, bien, gracias a Dios, he caído bien a la gente, y bueno, pues la gente bien. He conocido mucha gente en el tema literario, y yo antes era un todoterreno. Cazaba, esquiaba, pescaba, hacía montaña, y a raíz de la avería, pues he tenido que dejar todo eso, y he tenido que buscar algo. ¿Qué rompiste? A ver, ¿qué fue lo que rompiste? Bueno, pues he roto muchas cosas, costillas, columna... Pero bueno, pues todo de una vez, ¿o cómo? No, no, accidentes, accidentes. Sí, sumados todos. O en moto, o en coche, o... Bueno, en coche no, en moto, o esquiando, o en la bicicleta. Bueno, en la bicicleta me pilló uno, me rompió una vértebra, me dejó averiado. En el 19, iba en moto, me pilló un coche, me rompió costillas, me rompió la clavícula, pues otra avería. Y entonces vas acumulando, vas acumulando, y bueno... Paco, según me estabas hablando tú de tus costillas, he enfocado en el emperador. En el emperador, mira qué pena. Jolín, en el emperador, ostras, en el emperador, arriba estaba el bar de la Venatoria. Arriba estaba el bar de la... La oficina de la Venatoria, estaba ahí, la oficina de la Venatoria. Pero eso no la ha conocido ahí. Pues sí, sí, ahí estaba la oficina de la Venatoria. Ahora hay un piso. Y bien, y en esa oficina de la Venatoria había un bar, donde veníamos ahí a tomar un algo, nos ponía un buen picho de tortilla, y ahí parábamos de vez en cuando. Sí, sí, pues es una pena lo del emperador. Pero recuerdo esas películas de... ¿Qué películas venimos a ver aquí? Todas. Todas. Yo la última que vi, la última película que vi fue Al tercer año resucitó. Al tercer año resucitó, fíjate. Pues yo, lo último que creo que vi aquí fue Afamino y Cansado. A estos dos cómicos, Afamino y Cansado, que vienen en noviembre. ¿Sí? Vuelven en noviembre. Ya tengo entradas, ¿eh? Ya sabía entradas. No pierdes ni una. Porque además es el 5 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños. Qué bueno. O sea que fíjate qué casualidad. Pues yo, mira, he estado escaneando hace dos días, que lo voy a publicar, unas fotos con Laura Barriales presentando el centenario de la Venatoria en el emperador. Ah, qué bueno, fíjate. Sí, sí, que ya es una tierna presentadora todavía. Y bueno, ahora es, pues eso es una auténtica top y una crack allí en Italia. Y bueno, pues a mí me honra mucho ahora mismo el publicar fotos con ella. Que me gusta muchísimo saber que le va muy bien. Claro, qué bueno. Encantadora leonesa. Mira, pues mi padre es uno de los primeros socios de la Venatoria también. Y mi padre fue fundador del Aero, del Real Aeroclub. Caray. Claro, fíjate, en aquellos años 70 éramos socios de la Venatoria, del Casino, del Aero, del Club Náutico y de la Unión Médica Previsora. Entonces vamos a ver, por descarte, ¿de qué no erais socios? No había más, es que no había más. Es que no había más. No había más sociedades. Oye, y este cruzo de caminos, que yo hice un reportaje aquí muy bonito a un guardia local. Ah, bueno, sí, claro, claro. Con los regalos que les ponían aquí. Claro, sí, sí, lo vimos, lo vimos. ¿Qué recuerdos de este? Porque era un cruce muy potente, económicamente. Hombre, pues, claro, porque estaba aquí la Casa Socorro. ¿Este edificio de ladrillo? En este edificio de ladrillo era la Casa Socorro. Y cada vez que tenías un percance venías aquí. No ibas al hospital, ibas a la Casa Socorro. La Casa de las Tiritas. Bueno, te cosean a la mínima, ¿eh? Sí, yo vine una vez, yo vine, me tuvieron que coser. ¿La primera vez que te hiciste la primera avería o qué? Una avería, sí, sí. Las averías de Paco. Entra por aquí, por la calle, está en el Hecho Nueva. Que mucha gente no sabe por qué está esto hecho aquí. Bueno, pues esto, yo lo puse también. Sí, vi la foto, vi la foto. Esto es, porque están haciendo ahí una casa nueva. Una casa nueva, no, son cuatro o cinco edificios que han tirado y van a hacer una megacasa, pues, de lujo. Depende, que da para los dos lados, ¿no? Que da para los dos lados, para la calle de la Rúa y para aquí. Bueno, todo para la calle de la Rúa, que, por cierto, el otro día, pues, publicamos unas fotos del interior de la inmobilería que había ahí. Claro, fíjate qué tienda, que era una tienda de primera, de muebles. Mucho cuidado, sí, sí. De primera. Y esta es la Casa de Socorro y es uno de los ejemplos, además, de construcción en León, de que se ha aprovechado la parte de la casa y se ha creado, pues, encima. Bueno, ampliaron para arriba un piso o dos. Hicieron un par de pisos o dos. Un par de pisos, sí. Vamos a enfocarlo un poquito desde aquí. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues, quedó un sitio maravilloso. Sí, sí. Aquí vive también mi amigo Pablo Bañuelos, el de la inmobiliaria Bañuelos. Aquí vive, bueno, o vivía con sus padres, ahora ya no sé cómo... Bueno, entonces, vamos a ver, vienes de la mili, esa mili loca que has hecho. Vienes de la mili. Que casi eras, venías preparado como un marine, igual. Sí, sí, ostras. Un marine venía, ¿no? Con otro, vienes de la mili con otro, con otro amigo. Fuimos los dos juntos para allí. Ostras, venías, sí, sí, sí. Una intensidad, una cosa, no soy el gicho número uno. Pues después de eso... ¿Y qué haces? Mi madre se fue a vivir a Madrid. Y, claro, pues yo me quedé aquí en casa de una tía, que ahora es donde vivo ahí, en la Plaza Mayor. Y, bueno, pues... ¿Para ir de salir a lo mejor o sí? Sí. ¿Al por acá o mejor? Y, bueno, pues yo me quedé aquí viviendo con la tía, tenía un trabajín y, bueno, fui aguantando. Pero luego, cuando se me acabó el trabajo, pues tuve que marchar para Madrid. Y en Madrid empecé a trabajar en la Pegaso. ¿En la Pegaso? En la Pegaso, haciendo camiones allí de mantenimiento. Y, bueno, pues fue unos años buenísimos también, porque en Madrid eran los años de la movida. ¡Guau! La movida... Y pillé los años de la movida. Tú no estás perdiendo nada, macho. Ahí estuve con Alaska, ahí estuve con los famosos, estuve con todos los sitios. ¿Y ya tenías vicio de fotos y de todo eso? No, en aquella época tenía algunas, pero no como ahora, porque en las fotos valía mucho dinero, el revelar y eso valía una pasta. Claro. Y estuve, pues, en los mejores años de la movida a Madrid. ¿Qué bien pintas aquí en el nuevo recreo? Vaya difícil que tienen, ¿eh? Tú fíjate, joder, vaya escenario. Las mejores discotecas de Madrid, Mures. Las mejores discotecas de Madrid. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 20 años. 20 años. Buah, 20 años. Las mejores discotecas de Madrid. La Morasol, Rocola. Rocola lo conocieron todos. Rocola, vimos a los cardíacos en Rocola. La O, la O Madrid, en la carretera Nacional 6, que era un palacio que tenía restaurante, tenía sala de juegos, tenía piscina. Al lado de la piscina sentados en una mesa, los chicos en la piscina con una barca. Bueno, 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 bueno. Las copas valían mil pesetas, ¿eh? ¿Mil pesetas? Mil pesetas, años ochenta y pico, mil pesetas valía una copa. Pero si, ¿en serio? Sí, sí, mil pesetas valía una copa. Pero era un espectáculo estar allí en la O Madrid. ¿Y no te llegaste a casar nunca? No me llegué a casar nunca. Claro, pero se ha aprovechado la fiesta. Sí, sí, bueno, la fiesta. Bueno, también conocí la Ruta del Bacalao. ¿También? La Ruta del Bacalao, que por cierto están haciendo ahora unos rodajes de la Ruta del Bacalao. Sí, sí, están haciendo una serie. Están haciendo una serie, me parece que son de diez capítulos. Eso fue, a ver, ¿en qué momento te vas a la Ruta del Bacalao? Pues cuando yo vivía en Madrid, pues después de la movida, pues coincidió. La movida y la Ruta del Bacalao. Y dijisteis, hay que hacer la Ruta. Y claro, hay que hacer la Ruta. Barraca, Spook, Chocolate, Genaro Playa, en los mejores sitios también. ¿Cómo sabía yo que tú tenías mucho que contar? Ostras, sí. ¿Cómo lo sabía yo? La gente me dice, tienes que escribir un libro, me dice la gente. No, desde luego, vida intensa al máximo. Mucho. Bueno, y de todo aquello, tú seguías currando igual, ¿no? Yo iba, sí, yo iba trabajando siempre, sí, sí. Ibas trabajando y lo ibas gastando poquito a poco en salir, en ver cosas. Sí, y tenía un cochecín, viajaba para acá, para allá, un R5 tenía. Hice buenos amigos, me imagino, ahí en Madrid. Hice buenos amigos, pero nada más que pude... ¿Por aquí, por la Rúa? Por la Rúa, pero nada más que pude me vine para León. ¿Estabas de menos León o qué? Me gustaba mucho León, sí, sí. Yo soy muy cazurro. Y entonces, trabajaba en la Pegaso, estuve tres años, al tercer año me echaron, porque me tenían que hacer no sé qué, y me echaron, me liquidaron bien de dinero, gané una pasta con una liquidación, porque fue un despido improcedente, y en aquella época vivían en Madrid José Quindós, el de los Quindós del hotel, Luis Mijares y no sé quién, que hacíamos pandilla por allí. Y me dice José Quindós, ¿quieres venir a trabajar con mis padres y no sé quién, que están amueblando los vanestos, en la época de Mario Conde? Madre mía. En la época de Mario Conde, y ahí me metí a trabajar con ellos en la época de Mario Conde, amueblando vanestos por toda España, por toda España. O sea, que te vistes ya ahí una gira, ¿por cuántos años estuviste así? Pues con ellos estuve cuatro años. ¿Cuatro años recorrido toda España? Sí, sí, recorrido toda España. Igual en Andalucía que Barcelona, que Galicia, que Santander, y por todos los lados, por todos los lados. ¿Y tenías qué años aquella? Pues igual, 28, 29. O sea, 28 años, soltero, con algo de pasta en el bolso. Bueno, hubo un año que facturamos 12 millones de pesetas. ¿Qué estás contando? 12 millones de pesetas. Qué locura. En el año 88, 89, 90, facturar 12 millones de pesetas era un dineral. Pero tú querías venir a León. Yo quería venir. Bueno, en la época de Los Quindoses era León-Madrid. Ah, o sea, tú vivías en León. Sí, y trabajabas por ahí. Y os movíais a los sitios que había que volver. Mi madre seguía viviendo en Madrid y también teníamos campamento base en Madrid. Porque Quindos tenían oficina en Madrid, Madrid y León. Y anduvimos para todos los lados, León y Madrid. Oye, ¿y a mí ya todavía seguías haciendo deporte y todo eso? Yo en esa época, ya hubo menos. Ya en esa época ya nada menos. ¿No tenías tiempo? No, no, sexo, drogas y rock and roll. Era la movida, entonces ahí era... ¿Y seguías siendo de los Beatles o ya tenías cambiado la rolilla? Ya no, que va, que va, ya éramos de la movida. De los Simple Might, de los Sarkin Heaps, de los U2, de los Queen. Estabas ya muy atrapado. Claro, era el rock and roll, era la movida, el rock and roll. Mira, qué bonito se han puesto aquí, ¿no? Mira, lo han dejado muy bonito. Sí, mira, la fachada, lo que hablábamos de La Rúa, de toda la obra. Sí, y bueno, y lo han pintado. Sí, pero está bonito. Y lo han dejado curioso, sí, la verdad es que está curioso. Bueno, por aquí había obra de este chico que hace de vez en cuando unos murales que van pegados. Había por aquí un par de dibujos muy potentes de él. Yo creo que está bien que la valla también tenga algo, ¿no? Es bien, sí, porque lo hicieron con el tema de la Semana Santa, que empezaba la Semana Santa. Y que lo hacía muy feo, ¿no? Y para que, eso es, para que no quedase tan feo, pues la pintaron. Que ha quedado muy bien. Hacen una cosa estupenda y lo dejan muy bonito. Sí. Ah, bueno, y mira, el escaparate del arte. Sí, vamos a enseñarlo, anda, un poquito. Sí, hostia, muy bonito. Que aquí se ha dejado Eduardo a la piel, el amigo Edu. Hubo un escaparate muy bonito. ¿Te viste el día de inauguración aquí? No, no estuve, pero estuve después. O ya raro, ¿eh? Y ya puse unas fotos, porque hubo unas esculturas muy bonitas, y también se lo publiqué, sí, sí. Y un día que haya una exposición bonita, entro a preguntarle. Mira, dice Cuenyas, que no lo sabíamos, que ha sido un concurso que hizo la constructora, para ver quién lo pintaba. Pues no sabemos quién lo ha pintado, pero seguro que Cuenyas sí, que está por aquí conectado. Carlos Cuenyas, qué bueno. Qué crack. Qué crack, y cuánto le quieren sus alumnos, Dios mío, de mi alma. Es que, con todo lo que está haciendo, yo cuando me enteré de todo el tema que había hecho de tapones en el colegio, para allí me fui, para allí me fui y digo, ostras, yo tengo que ver esto. Y ahí fui un día y pregunté, ¿y cómo puedo venir a ver aquí a este hombre y tal? Y le conocí ahí. Y fui, me recibió, hola tal, no sé qué pasa, y allí hice unas fotos, y fue de las publicaciones que hice, de las que más éxitos han tenido. La de Carlos Cuenyas y los tapones. Mira, lo hice Carlos, que ganó Omar Alberto Flecha, el concurso, y ha sido el que ha dibujado. Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos información de todo tipo. Qué bueno. Bueno, aunque es jueves, no hay mucha gente por la calle. El reportaje que hice, mira, Sabugo, qué pena. Camisas como las de León jamás en León las hubo, ¿no? Camisas como Sabugo jamás en León las hubo. Eso es, Sabugo. Y de Alucios ya, me lo sé todos. Fíjate, fíjate, claro, si no está ahí. Mira qué esquina, mira qué bien se ve. Sí, mira, mira, mira. Fíjate. Mira, y veo que hay gente que vive gente porque hay luces. Mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué esquina más agradecida, ¿verdad? Ahí está, ahí está Paco, que no ha hecho una sola foto en todo el camino. A ver, voy a quitar el flash. Está tan bien contándonos su vida. Al final, oye, vaya vida. Vamos a ver, acabas de amoblar los vanestos. Y con los vanestos amoblando los vanestos. Y qué pasó, a ver, siéntate aquí un rato. Siéntate, para porque te tengo ahí familiar. Siéntate ahí un poquito. Ahí no que hay mucha basura. Mira, ¿tú te crees que alguien puede venir aquí? Ya, es que sí. Para comer agua. Hay que ser cerdos. Qué pena, sí. Para dejar esto aquí. O sea, gorrinos profesionales. Y mira, hay contenedores de basura ahí. Es que lo recogería yo, te lo juro, por no verlo ahí. Sienta Paco, que nos sentamos aquí los dos un rato. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tenemos cuántos años cuando dejamos los vanestos? Pues 30 o por ahí tendría yo, 28, 30. 30 años. 30 y pico de años. Alto, guapo y con dinero. Sí, sí, en aquella época. Manejamos mucho dinero, viajando por toda España. Coches grandes, coches, una Renault Space, un Renault 21 TXI. Que crucé, crucé el túnel de Guadarrama a 235. No, 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 no se cuenta. Sí, no lo digo, no lo digo. Cuenta, no cuentes nada. Vale, vale, vale. Y se corría mucho, en aquellas épocas se corría mucho. Se corría mucho. Sí, sí, se corría mucho. Se corría mucho. Y nosotros que kilometrabamos mucho, pues... Una auténtica salvajada. Gracias a Dios. Y a base de meternos manos al bolsillo, se ha conseguido que la gente... Yo, por suerte, nunca tuve ningún percance, accidentes y nada de nada. Eso hay que ser, hay que ser muy discreto. Pues se acabó lo de Maese, el amueblar, se lo dieron a otra empresa, hubo cosas de... De Banesto y Maese y tal y cual. Y yo lo dejé. Y me vine para León, a vivir aquí a León, al piso de la Plaza Mayor. Y... Hubo ahí un año malo. Falta de ingresos, falta de no sé qué. Tuve unos amigos que me ayudaron mucho, que se portaron muy bien, los Hermosilla. Espera que no, no se ha oído hoy con la moto. Y me ayudaron mucho los Hermosilla. Los Hermosilla eran los de Deportes Jordas. Cuando tuvieron Deportes Jordas ahí en la pica era Justina. Sí, sí. Maribel Hermosilla, Ricardo Hermosilla y su hijo José Hermosilla, que falleció por circunstancias de la vida. Y entonces, después de eso, me fui... Estaban haciendo el corte inglés. Estaba en la obra del corte inglés. El agujeraco que había allí. El agujero, Dios mío, de mi alma. Cuatro sótanos. Qué locura, ¿eh? Cuatro sótanos. Y me fui a la caseta a buscar trabajo. Oiga, venía a buscar trabajo, ¿qué hay aquí y tal y cual? Bueno, me tomaron nota. Y me llamaron a casa. Bueno, pues vente para aquí, vente para allá. Ah, bueno, antes de eso, estuve llevando valija del Banco Bilbao a Oviedo todos los días, de lunes a sábado. Llevando valija, documentación, de lunes a sábado. O sea, que tú has parado o has estado poco. Parado poco, sí. ¿Poco o nada? Has estado currando toda la vida. Sí, toda la vida. Y entonces te llaman del corte inglés y para qué te vengas allí, hacer más agujero. Y me metí a la obra del corte inglés, de carpintero. ¿Qué sabes hacer? Yo, pues con lo de los muebles, sabía tornillos, sabía carpintería. Yo siempre era muy mañoso. Chapucinas, tornillos y talados, atornilladores y tal. Y entré allí, pues, a hacer la carpintería de la obra. Pues a forrar paredes, a poner forros de paredes, puertas, los probadores de las plantas, de ropa. O sea, montando ya el corte inglés en sí. Sí, sí, porque... En plena obra. En plena obra. Bueno, claro, pero estábamos montando la carpintería en el sótano, no, en la planta baja, y estaban poniendo vigas en la planta tercera. Madre mía, vaya ritmo de trabajo. Claro, bueno, se montó en un año. Sí, sí, sí. El corte inglés fue muy rápido. Y estábamos con la madera en la planta baja. Solamente le ganó Gaudí al corte inglés, que lo hizo en diez meses. Bueno, Gaudí, es verdad. Y solo Gaudí ganó el corte inglés en realidad. Bueno, en un año, dicen que también en un año. En un añito, sí. Sí, que tenía todo el material por allí también, sí. Qué bueno. Y entonces en el corte inglés, y yo... Porque la gente sabe además que las fachadas del corte inglés y todo el mármol que el corte inglés ha puesto en todos estos años... De marmolerías, claro. De marmolerías. De marmolería leonesa, de Gute Gutiérrez. Sí, los conocí. Marmolerías Gutiérrez. Bueno, este señor cazaba con mi padre. Iban a cazar, porque mi padre cazaba en cuatro paisanos. El marido de Olga Erzo, de Olga Erzo, la tienda de decoración que también le estuviste tú y hiciste algo con Olga Erzo, Ramón Quiroga, pues era del clan de mi padre, de la pandilla, de los cazadores. Juanchi, de la tienda Garbel, García Velasco, Lozano, Mariano Lázaro, Peletería Lázaro, en la casa de Piba. Era Peletero, en León, La Coruña y no sé cuántos sitios, Mariano Lázaro. Y claro, era, fíjate, años 70, ir a cazar con esos. Yo iba de chavalín, pues para mí una pasada, una pasada. Yo de pequeño que iba, me llevaba mi padre a todos los sitios. Y claro, mi padre pues me llevaba a las ferias, me llevaba a los banados. Íbamos a Villajoy, de vacaciones, a grandes almacenes, a ver, a todos los lados. Oye, hablando de grandes almacenes, y antes de que sigamos hablando del corte inglés, ¿tú te acuerdas de Olvo? Claro, hombre, Olvo, claro. Qué revolución fue aquella. Claro, y no triunfó. ¿Y cómo te pilló? ¿De muy pequeño o qué? Sí, me pilló con 12 o 13 años, y no triunfó Olvo, fíjate, las primeras escaleras mecánicas que hubo aquí en León y demás, y no triunfó. Y era calcadito el corte inglés, ¿eh? Era un corte inglés en pequeño. Un corte inglés en pequeño. En pequeño. Vamos para arriba, venga, Paco. Vamos yendo. Que te tengo ahí sentado. Nada, bien. Aquí hay un poquito de muralla, que quedó muy curiosa, quitando la guarrería que han dejado ahí. Sí, mira, además era un cubo cuadrangular, distinto, y la gente nos llamaba la atención. Jolín, un cubo aquí cuadrado. Pero tiene su historia. Yo no la conozco, pero tiene su historia. Bueno, pues en el corte inglés me metí con la obra. Y luego vino un señor de la obra, que me vio que me molestaba, que curraba, que lo hacía bien. Y me dice, ¿te gustaría quedarte a trabajar en el corte inglés? Le dije, bueno, pues sí, claro, bien. Y me entrevistaron y me quedé a trabajar en el corte inglés. ¿Estoy trabajando? Y estoy trabajando en el corte inglés casi 15 años. ¿15 años? 14 y pico. ¿Mantenimiento o qué? No. Uf, ostras. En el mejor departamento de todo el corte inglés, que éramos los señoritos del corte inglés. El departamento de artística. ¡Ay, amigo! El departamento de artística, que hacíamos toda la decoración del corte inglés. Semana Fantástica, Ocho Días de Oro, Blancolor, La India. O sea, tú has sido uno de los artistas del corte inglés. Claro, sí, sí, sí. Éramos los señoritos. Porque trabajábamos de lunes a viernes y a las 5 de la tarde acabábamos de trabajar. Los señoritos. Y librábamos y encima íbamos de calle, no teníamos uniforme. Y andábamos por todo el edificio. En la cuarta, en la quinta, en la sexta, montando ferias, montando no sé qué. Oye, yo me acuerdo cuando se inauguró el corte inglés, que estuve en la inauguración. Estuve, estuve. Cuánta gente guapa empezó a trabajar ahí. Claro, claro. Era lo más granado, lo más bonito de León allí. Sí, y lo sacaron de otras tiendas. Sí, sí, sí. Iban a buscarles a otras tiendas. Se revolucionó ahí. Fue una revolución. Una revolución, una revolución. Pero hay mucha gente que sigue trabajando todavía ahí. Bueno, sí, sí. Encantadora, además. Hay unos grandes profesionales ahí trabajando en el corte inglés. Hay gente muy buena, sí. Me acuerdo que harías muchas amistades. Muchas amistades. ¿Por qué dejas de trabajar en el corte inglés? Pues el departamento fue a menos. Lo querían quitar, porque era un departamento que tenía mucho gasto. Tenía un presupuesto millonario, porque hacíamos pasarelas, hacíamos todo lo de la decoración y tenía mucho gasto. Y con el tiempo le dijeron, este departamento va a desaparecer. Y al final desapareció. Si éramos 15, pues ahora son 5 o 6. Y ya no hacen toda la decoración. Hablo con ellos, me llevo bien con los de mi departamento. Y quedamos algún día. Y me dicen, no, ya no es lo que era cuando estuviste tú. Y entonces el departamento fue a menos. Bueno, yo me imagino que todo eso lo harán a nivel nacional y lo traerán hecho. Sí, y ya venía hecho de Madrid o de Valladolid. Oye, mira, vamos a enseñarle. Está conectado a Niano, que es nuestro contacto en Sevilla. El presidente de la Casa de León en Sevilla. Que me dice que viene mañana a León. Pero quiero enseñarle una cosa, Niano. Y seguro que te has fijado alguna vez en esto. Mira, aquí es donde podemos ver cómo se escribe con B, con V, una calle. Rebolledo. ¿Te has fijado alguna vez en este lío que hay aquí? Pues no, la verdad es que no. ¿Y por qué no te habías fijado en esto? No puede ser, ¿eh? Con B y con V. No te lo perdono. Con B y con V, fíjate. Mira, mira, calle del Conde, Rebolledo, con V. ¿Y cuál es la buena? Pues cuál es la buena. ¿Cuál es la buena? A ver si lo sabes tú. ¿Cuál es la buena? ¿Eso del accesorio? ¿Has visto? ¿Te has fijado que pone una? Sí, lo he visto por ahí en algunos sitios. Y pone calles y manzanas en los carteles. Estaban divididos, estaban todo divididos en accesorios, manzanas y un largo, etc. Tú te mueves mucho por el húmedo, me imagino, claro. Claro, yo vivo ahí, yo vivo ahí al lado. ¿Ves en la plaza, no? Claro, en la plaza y... ¿Y esto era una plaza o qué? Exactamente, porque a mí este rincón me gusta mucho. Esto era así, fue así toda la vida. Me ha quedado muy curioso. Bueno, recuerda todos los puestos que había de frutas y verduras y los charlatanes que te vendía. Te vendo este bolígrafo y te regalo este otro y no sé qué. Y se situaban aquí. Y se situaban por aquí. Y en las escaleras, un señor que venía con el burro y con toda la porcelana de barro, botijos, platos, maceteros... Y en las escaleras se ponía el paisanín. Todos los... ¿Al botijo? Sí, ese, y que iba con el burrico y lo cargaba y cuando llegaba aquí lo descargaba todo. Y bueno, Paquito, ¿qué pasa, Luisín? ¿Cómo estás, cariño? Compañero, compañero del metal. Ahí está Luis. Y la rinconada, que ponen unas tapas muy buenas ahí, ¿eh? Oye, vamos a ver aquí un momentito. Y te acuerdas de chico, chico o chica, uno que anda en la radio, que hizo todo el reportaje de la Semana Santa, un tal chica. Su madre tenía aquí un puesto de ropa, aquí, uno de estos que ponían a diario y quitaban y ponía, porque aquí había puestos que eran a diario. ¿Tú te has fijado lo que hay aquí en la rinconada? ¿Y los López? ¿Qué pena, los López? Ahora hablamos de ellos. Ven, vamos a ver a Luis un segundo. Luis, ¿te has fijado tú que has sido escalador, alpinista, todas estas cosas? ¿Tú te has fijado alguna vez lo que tiene aquí Luisín en la rinconada? Ah, bueno, sí, sí, este es muy de montaña, sí. ¿Qué tal estás, chaval? Sí, sí. ¿Qué hombre saluda? Estamos aquí en Nación Directo, entrevistando aquí al amigo Paco, que está con la pici por ahí. ¿Qué hay? Comúres, haciendo un recorrido por ahí, es un fenómeno. ¿Sabes que Paco hizo la mili ahí en la montaña, es un carácter? En Candanchú, en operaciones especiales, esquiadores y escaladores. Vamos a enseñarlo, eh. Sí, he entrado alguna vez, he entrado alguna vez. Vamos a enseñarlo, Luisín. Claro, las camets, las que usábamos las camets. Vamos a ver lo que tienes aquí, venga, vamos a pasar aquí a echar una ojada. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Buenas. Aquí con Mures, el famoso Mures de la radio, haciendo un reportaje por ahí. Voy para allá. Mira lo que te enseña Luis, mira. Sabes que fuimos compañeros de clase, eh, Luisín. Ah, espérate, qué bueno. Claro, espérate. Además, tienen la suela reciclada. Claro, teníamos las camets, con suela Vibran, con suela Vibran. Esas son mías con la tercera suela, eh. Ya las cambiaste, fíjate. Claro, esas son... Las cintas express, empotradores, los pies de gato. Claro, claro, es que hizo mucha montaña. Mira qué cantidad de express. Fíjate, claro, fíjate. A ver, ¿qué es eso del express? ¿Y solo la gente? Pues es... Esto es un bar de montañeros. Claro, pues cuéntalo. Es una cinta americana... El que no sea un montañero no sabe. Es una cinta americana con dos mosquetones. Claro. A ver, lo voy a enseñar. Déjame acercarme a este ahí un poco. Ya que nos hemos colado aquí, vamos a explicarnos. Lo del medio es una cinta americana y arriba y abajo mosquetones. Mira, hay un descendedor en ocho, unos empotradores... Unos estribos... Unos estribos... Que son... Eran del padre de Emilio Valdés. Bueno, pues... ¿Conoces el refugio encollado, germoso, Diego Mella Alfajeme? Sí, hombre. Era mi tío, Diego Mella. Diego Mella era tu tío. Era mi tío. Mi padre, Paco Mella. Pues era un alpinista... Fíjate, bueno, él fue el que hizo todo el alpinismo en España, yo creo, en España. Sí, sí. Y fue el primer presidente de la Federación Española de Alpinismo. Aquí tras Diego Mella. Es el refugio más bonito, yo creo que hay en todas las países. He leído, he estado en conferencias, el mejor situado, que nadie se explica... Le llaman el nido de arriba. Fíjate, yo no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Lo tienes aquí. Bueno, sí, lo conozco, sí, pero que no he ido. En esta foto... Sí, 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 que no he ido. Pero no hay ni luz. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira. ¿Ves esta cosina que hay ahí? Sí, pues hay unos atardeceres... Es que ya no son los atardeceres, es que está a dos mil y poco metros de altitud, pero es que se ve el friero... Claro, dicen que está... Que no saben ni cómo eligió un sitio tan bueno, tan hermoso... Es que eso es un privilegio. Claro, Diego Milla Alfajeme, Diego Milla Alfajeme en la montaña era el Nova Más. Yo heredé sus esquís cuando él falleció, que falleció joven, heredé sus esquís y aprendí a esquiar con sus esquís, de madera, con cantos atornillados. Mira qué esquís. Y quería yo comentar que detrás del pote aquí de Luis estamos entrando, entre alpinistas son del juego hoy. Pero esas raquetas, que no tienen juego de pie, son planas. Sí, sí, era lo que había. Imagínate cómo andaban así, como los patos. Claro, claro, arrastras, arrastras. Sí, sí, sí. Son reliquias como aquel piolet, que es de los años 50. Bueno, en la compañía era el que teníamos, el de madera. Esto estaba preparado, ¿eh? El de madera. El piolet de madera. Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Y los gorros que me van trayendo, pues... Claro, fíjate, de... Amigos... De Nepal y excursiones que han hecho por ahí. Montañeros, y son todos... Originales. Tienes un montón de gorros aquí colgando, ¿eh? Y alguno que tengo ahí en el almacén. Y alguno que no he puesto. Oye, muy pocas fotos has hecho tú, Paco. Ya, Paco es un... No, pero como hablamos... En la foto no he hecho ninguna foto. Venga, ande una aquí con Luis. Sí, sí. Ande una aquí con Luis, sí. Hombre. No, no, los tres, los tres. Venga, los tres. Un selfie. Un selfie. Muy bien. Si yo estoy aquí enfocando... Que somos quintos, me parece mentira. Todos somos quintos, ¿eh? Paco también, que lo sepas. Yo parezco su sobrino, pero bueno. Aquí os tengo. Vaya, vaya, tres. Vaya, tres, no. Patas para un banco. No, pero así todo serás tú mayor que nosotros. No, no. Somos igual. Sí, el y yo para ahí. La bala. El 63. El 62. Todo el 63. El 62. Una añada buena. Una añada buena de alpinistas. De licores y demás. Pues nada, vamos para la Plaza Mayor. Venga, seguimos. Venimos de la Plaza de las Cortes hablando por el camino y haciendo un directo. Adiós, maestro. Qué grande. Qué alegría verte, tronco. Bueno. Chao. Venga, Paco. Hala, que te hago ir para allá. Bueno, ¿qué te ha parecido esta visita que hemos hecho? Hace mucho que no entro, pero sí he parado alguna vez. Sí. Sí he parado alguna vez. La rinconada. ¿Eh? No, bien, sí, sí, sí. Es que ya no soy de bares. Yo también, porque si os gustan las buenas tapas. Bueno, y le decía... Hígado cebollao. ¿Eh? Sangre. Dilo, dilo. Oreja guisada. Fíjate. Hígado cebollao. Espera, espera. Mira, vamos a hacer una cosa para que veas que hay presupuesto, ¿eh? Mira. Espera, espera. No, no, no. Espera, que te voy a dar luz, hombre. Repetimos, venga. Espera, venga, dilo las tapas. Hígado cebollao. Lo del hígado cebollao único. A mí me queda de lujo. Que hay un poco sitio. Sangre. En el Tania, había en el Tania. El cocido leonés, que no parte. Venga, bien. Chorizo salchichón. El chorizo del fontún. El salchichón de coladillo. Salchichón de coladillo. El salchichón de coladillo es lo máximo. Sí. No hay otro salchichón igual. Sopas de ajo por las tardes. Sopas por las tardes, ¿eh? Y bueno, todas las raciones típicas de león, mollerjas de ternera, callos a la de lonesa, manitas de cerdo, oreja y morro a la plancha, torcilla, lengua. Todo, todo, todo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Buen menú, buen menú. Bien, la rinconada. Adiós. Bueno. Te damos por aquí. Oye, mollejas. Mollejas de ternera. Fíjate, fíjate. Mollejas, tiene mollejas. Porque da mucho trabajo para limpiarla. Mollejas de rana, al estilo mollejas. Me has ganado con las mollejas. Casa boño, casa boño. Me has ganado con las mollejas. Hasta luego. Oye, bueno, bien la visita, ¿eh? Sí, bien, bien. Fíjate, montañero. ¿Qué hora es? Por cierto, que no llevo reloj, Paco. Las menos diez. Ya son las doce menos diez. Menos diez. Es como se pasa esto muy rápido. Sí, claro. Y ahora va volando. Estando a gusto. Cuando hay buena conversación. Hay un buen feeling que se decía. Estamos hablando de... Los López. Los López. Éramos de la pandilla. Éramos muy amigos. Ya, pero aquí la desgracia se cebó con... Sí, su hermana, Luisa, falleció muy joven. Un accidente. Un accidente de moto. Era de la pandilla. Sí. Era de la pandilla, Luisa. Yo creo que tendría más o menos nuestra edad. Sí, era de mi quinta. Yo la recuerdo, fíjate. Un añito menos podía tener, pero era de la pandilla nuestra. De la venatoria. Es que en la venatoria hicimos mucha pandilla. Venatoria y la plaza de las Cortes. Y bueno, y el Toyson. Bueno, ya fíjate el Toyson. La época del Toyson. Sí, ¿no? Las noches del Toyson. Nada, 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 no hay nada. Y canutos. Que había canutos para acá y para allá. ¿Qué es eso, canutos? Petardos y cigarrillos de la risa y cosas. Cosas raras. Pero eran... Mira, Jolín, en aquella época, ¿cuántos fallecieron? De la época del Jamaro y todo eso. Uf, ya. Uf, qué mal... Sí. Oye, fíjate, esta tienda pasa un poco desapercibida, pero... Bueno, sí. Es un clásico, ¿eh? Porque aquí está todo el material bueno para hacer los chorizos. Y cuando hay matanza, vienen todos aquí a por material. Pues algo tiene el agua cuando la bendicen. Hombre, claro, porque viene a por implementón y a por la tripa. Algo tiene el agua cuando la bendicen, amigo. Pues vienen todos aquí a comprar. Y aquí estaba Maci, mira, que está cerrado. Y Maci 3, que fue una de las mejores tiendas de música de España. Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna. Y luego se creó la cadena de Maci Rock. En Maci Rock. Y era una de las empresas que más estructuraba. Un pedazo de nave, un pedazo de nave de todo el material de discos que vendía no sé cuánto. Una cosa de locos. Una pasada, una pasada. En Maci 3. Maci Rock, Maci 3. Los hermanos Macías. En Macías eran. Mucha gente no sabe de dónde salió el nombre. Fíjate, de los más Macías. Mira, aquí había un kiosquín, ¿verdad? ¿Te acuerdas de este kiosco? Claro, el kiosco, el kiosco. Y la panadería. Está cerrado, ¿verdad? Es una cena. Mira, el otro día salimos con Focus. Igual, paramos en un kiosco por ahí. Y les digo, jolín, lo que han quitado de aquí y tal han sido kioscos, kioscos y bancos. La vida diaria han quitado el húmedo. Kioscos y bancos. Del húmedo no queda nada. Nada. El día a día, muy poco abierto realmente, ¿no? Sí. ¿Por el día que viene aquí? Nada, por el día no hay nada. Y luego, de lunes a viernes, nada de nada. De lunes a viernes, nada de nada. ¡Opi! Qué bueno el sonido de la trapa, ¿eh? Sí, ya cerrando, sí. Ya cerrando, cerrando. El besugo, otro clásico también. El besugo, jolín, qué bueno, el besugo. Muchos vinimos aquí a cenar. Y vamos por aquí, por esta callejita. Entrábamos por aquí, al besugo entrábamos por un portal. En esta callejita que vamos. El gaucho, el gaucho era muy típico también. El gaucho sigue estando aquí, al pie del cañón. Y en esta esquina, que a mí siempre que vengo aquí me llama la atención esta esquina de aquí, que yo creo que la puse en la derecha para que no me haran. Sí. La esquina. Bueno, este, aquí vivía el señor de la tienda de aquí de Embutidos, también que hay aquí a la vuelta. Y aquí había otro kiosco. Este, 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 este era otro kiosco. Este de aquí, ¿no? Este era un kiosco, esa trapa. Ya, los kioscos han ido cayendo todos los pobres, ¿eh? Sí, sí. Y ya estamos casi en la Plaza Mayor, donde vives tú, ¿no? Sí. Oye, este era un kiosco. ¿Eh? Esto era un kiosco. Era un kiosco entero, ¿verdad? Sí, entero, entero. Que ahora es un burgo, es por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, fíjate, sí, ampliaron. Y la tienda de Iguazú de libros, la librería de Jota. Bueno, esta sigue manteniendo. Jota y Nieves, pero además tiene... Y especializados de... Sí, 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 sí. Muy majos los dos. Pues, bueno, es que fíjate, en antaño, en antaño, aquí había una panadería, Magdalena, si no sé qué, y nos juntábamos ahí los de la mi comunidad, que decíamos. ¿La mi comunidad? La mi comunidad. Jota, Pili, la tienda de quesos, la chica de aquí, de este bar. Nos juntábamos cinco o seis del barrio y decían unos... Somos los de la mi comunidad. De la mi comunidad. Sí, sí, qué buena. Oye, ¿y qué tal se vive en la Plaza Mayor? Bueno, pues yo bien, porque doy vis para Caño Vadillo. Y entonces no me entero de mucho. Mira. Esa piedra plana que hay ahí era de una sepultura. ¿No ves que pone ahí, cultura? Pues, sepultura de no sé quién. Porque antes aprovechaban todas las piedras de todo para construir. Y por aquí, pues, debía haber un cementerio o algo. Sí. Por aquí, por el húmedo, claro, te puedes encontrar cualquier cosa. De hecho, hay muchos restos de sepulturas que se utilizaron para hacer bordillos. Para hacer bordillos, sí. Los he visto por ahí. El primer cementerio de León. Muchos están por ahí. Y hay un recorrido, incluso, que se podría buscar. Salió un día con José Antonio Mateos de Riego, que es un profesor que sabe una burrada. Salimos un grupo, nos dio una vuelta por la ciudad y nos enseñó esto de una sepultura, esto de no sé qué, esto de no sé cuánto. Y nos contó toda la historia de la ciudad. Aquí abrevaba el ganado, en esta fuente. Aquí, en esta fuente, abrevaba el ganado. Yo ahora con las seis que tengo le metí un meneo, ¿eh? Pues nada, pues, tírate a ella. Le metí un meneo ahora mismo, porque... Ah, bueno, ¿y conoces la columna de los ajusticiados? Me parece que está ahí, ¿no? Está ahí, la columna de Andrés Ajusticiaban. Vamos a verla, sí, que eso es una de las cosas que quería yo enseñar. Pues sí, una pasada. Pero estaba intentando documentarlo y al final se me ha quedado ahí a medias todavía. Pues la columna de los ajusticiados y luego familiares hacían inscripciones ahí. ¿Qué sabes tú de esa historia? A ver, cuéntanosla. Pues yo un día vine y embistregué un poquitín y era eso, que ajusticiaban ahí, les ataban ahí, les ajusticiaban, les daban garrote vil a algunos y entonces, pues, la gente, los familiares, viendo cómo les daban garrote vil y los mataban ahí, tal y cual. Una pasada. Y entonces hacían marcas en la columna, pues, como diciendo, pues, aquí falleció tal o falleció cual. Y están ahí escritos los nombres, porque yo he... Ahora ya no se nota mucho. Yo he leído alguno. Yo tengo alguna foto de hace unos años. Ahora ya no se nota mucho. Que se lee bastante bien todavía, sí. Ahora ya te digo, no se aprecia mucho el tema. A ver, tira por aquí. Aquí hay mucho jaleo en los días de fiesta, ¿eh? Sí, pero yo doy para Caño Vadillo y entonces no me entero de nada. No tienes tanto jaleo, ¿no? Porque aquella zona se paró un poco. Claro, además, como allí ahora ya no hay bares, doy para el Velarde y el Velarde cierra a las 12 o así. O sea, que estás en zona de tranquilidad. Y veo el amanecer y veo salir la luna. Es una de estas, ¿no? Es esta de aquí, yo creo. ¿La segunda o la tercera? ¿Esta o la siguiente? No, esta no. Esta, mira, esta es. Mira, hay alguna marca. Es que no me acuerdo cuál era. Era una de estas. Hay aquí alguna marca. A ver, ¿o está otra? Dejar ahora es un poco complicado. Sí. Vamos a bajar y nos despedimos ahí abajo. Están por aquí trabajando estos chicos. No queremos molestar. Bueno, Paco. Buenas. Acabas en el corte inglés y ¿qué pasó? Pues acabé en el corte inglés. Y después del corte inglés me echaron de allí. Después de casi 15 años trabajando. Y ya luego pues fui en talleres de carpintería. Estuve en un taller de carpintería que nos dedicábamos a hacer escaleras. Escaleras de madera, pachalés, duples. Y bueno, pues un trabajo muy complicado. Porque desarrollar las escaleras, montarlas. Porque los de la obra las dejaban muy mal. Las dejaban muy mal porque el forjado quedaba... Enseñarlas y montarlas. Menudo jaleo, montar una escalera y montar el pasamanos. El pasamanos. Y sacar las medidas. Sacar las medidas, hacer los descansos. Dibujarla en el hueco para poder encajarla, ¿verdad? Poner las zancas. Algo sé, algo sé. Pues si lo sabes. Sí, los rodapiés. Es un trabajo de matemáticos. Sí, y que queden todas bien niveladas. Que no queden levantadas. Y luego hay una cosa que mucha gente no sabe. La huella y la contraguella. Dejas una huella un poquito más alta que otra. Claro. A la cabeza la vuelves loca cuando subes y bajas. Fíjate. Y se producen unos accidentes tremendos. Y la escalera está mal diseñada. Fíjate. O sea que sí, sí, es importante. Doy fe de que es muy importante el tema de las escaleras. ¿Y de ahí ya casi acabas o qué? ¿Qué te ocurrió? Y ahí, pues sí. Ahí ya luego me... Ya... Me jubilé casi, sí. Ahí ya me jubilaron. Sí. Me ha revuelto lo tuyo, de todas formas, ¿eh? Sí, estuve... Mentira, Paco, Paco. Que nos despedimos aquí ya. Ya son las 12, ¿no? Pues casi, casi. Te he hecho venir aquí con la bici. Nada, bien. Sí, mira, las 12 en punto, sí. Bueno, ¿y te jubilan? Me jubilan porque yo ya estaba averiado y pasé un reconocimiento médico y ya dijeron que me dieron averiado. Para jubilarme, pues te tienen que ver muy averiado. Y ahora que estás jubilado, empiezas con la cámara. Y ya cuando estoy jubilado, pues empiezo a ir a... Conocí gente en el tema literario y ya pues me empecé ahí a meter en los temas literarios. El ágora de la poesía, el ágora de la poesía. Bueno, conocí a Marcelo, a Alejandro, que ponían fotos y tal y cual. Y yo ya me empecé a aficionar a la cámara. Al principio no publicaba y luego ya pues empecé a publicar y a poner fotos. Me imagino que la llegada de las redes sociales para ti sería todo un mundo, ¿no? Claro, claro. Y también un mundo de posibilidades. Claro, y digo, bueno, pues mira qué bonito. La infusión de... Si yo veo que la gente vea lo que yo veo. Pero fíjate, yo creo que tú no tienes ningún interés en ser protagonista. No, yo nunca me gusta. Te has dedicado a ser... No, no, yo prefiero... A tener una visión de las cosas. Y siempre que me dicen, sal a leer o sal a tal, digo, no, no, yo... Los protagonistas son vosotros. Los amados fotógrafos nunca salimos. Para mí es más importante la gente que yo. Alguna foto me sale, pongo por ahí, pero no suelo poner mis fotos. Pongo siempre lo de los demás, que son los que tienen su cosa, el mérito de leer, de escribir, de hacer, de tal... Bueno, el Café Bellas Artes, una pasada de todo lo que hace con la gente. Vamos a despedirnos aquí, venga, vamos a despedirnos aquí de Bellas Artes. Mira, me has dado una idea, porque de verdad es que hace una labor... Hace una labor con todo esto, presentaciones de libros, de fotos, exposiciones de cuadros... Oye, te han dado un premio hace poco, ¿no? Me han dado un premio. Cuéntame, ¿qué premio es ese? Bueno, aquí lo tengo y tal, pero bueno, ya no lo saco ya. Sí, sí, lo sacamos ahora para despedirnos. Es que hombre que te lo hago sacar. Qué bueno, jolín. Sí, te lo mandé a traer, es verdad. Sí, sí, me desquistado, me caliento, me caliento, empiezo a hablar. Bueno, pues sí, fue... Me dieron uno por... Primero los 10 años en protección civil. No, primero los 5 años. Insignia de oro de la ciudad de León. Insignia de oro de la ciudad de León, con diploma y... ¿Y es de oro? Es de oro, es de oro. Hay que venderlo, hombre. De oro, no, no, eso queda ahí ya, ostras, de oro, de oro. Y de oro no lo pienso vender. No, no, ya, ya, no me hace falta el dinero, ando bien de todo, pues nada. No la pienso vender, por ahora. Queda ahí para los sonales de la historia. ¿Y el premio que te han dado hace poco? Y luego pues me dieron otra por los 10 años de protección civil y ahora ya la última por 20 años. 20 años. En protección civil, mira, lo más bonito que hago en protección civil es ir al punto de información de los peregrinos. Ah, qué bueno. En Puente Castro. Y te voy a contar una historia. Hace dos semanas vino una pareja de coreanos, dos chicas coreanas, dos chicas coreanas como Chila. Hola, qué tal, no sé qué, habla muy bien castellano y tal, habla muy bien castellano. Sí, sí, trabajé en Valencia unos años. Ah, muy bien. Y me dice, bueno, pues traigo aquí las cenizas de mi marido porque las voy a llevar a Finisterre. Y qué ha hecho, el camino más veces, sí, lo hice otra vez con mi marido, pero falleció. Y entonces traigo las cenizas de mi marido aquí en la mochila para tirarse en Finisterre. Ah, qué bueno, tal y cual. Me dice, pues hablo con mi marido todos los días. Fíjate, le llevaba la mochila. Qué pasada, qué pasada, qué pasada, ¿eh? Madre mía. Y nada, bueno, y anécdotas que me cuentan los peregrinos, espectacular, porque siempre me gusta sacarles cosas. Y por qué bien, y cómo se enteró, y de esto se habla en su país. Sí, sí, se habla mucho del Camino de Santiago. Y hay un grupo, y hay un no sé qué, y hay una tienda del Camino de Santiago. O sea, espectacular. Y a mí me gustaría que me enseñaras el premio para despedirnos, y que animaras a toda la gente, cuando se jubila, a tener esta actividad. Claro, claro. Ya no digo la misma que tú, pero sí ganas de contar cosas, de hacer cosas, de enseñar cosas. Claro, claro, sí, sí, porque... Al final es la solución para tener una vida... Se lo digo a la gente, no os apalanquéis, hacer de todo, salir, moveros. Lo más bonito que hay es ver cosas, conocer cosas, conocer a la gente, porque conoces a mucha gente en estos sitios. A ver, ¿qué estás sacando por ahí, Paco? Sácame ese premio, hombre, me cachis. A ver, jo, jolín. Vamos aquí a las puertas del Café Villas Artes. El Café Villas Artes. Es un sitio que le gusta mucho a Paco. Sí, yo aquí vengo mucho, mira. A ver, a ver, ¿qué pasa? Podéis andar con luces a estas personas que parecéis a la policía. Sí, ¿no? Parecemos algo raro. Mira, qué bonito, macho. La de 10 años y la de 20 años. Pero bueno, pero bueno, pero qué me da yo acá. Pero estas te las tienes que poner a diario. No, a diario. Estas son las de gala. Estas son las de galadito. Entonces, las de diario son estas. Claro, 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 claro. Insignia de oro de 5 años de la ciudad de León. Insignia de plata por donante de sangre. Insignia de la Federación de Montaña por un curso que hice. Y luego las de diario de... Es una invitación alianza. Qué bueno. De estas. Oye, ¿y esta numeración qué es? Es los de... Los voluntarios de protección civil. Tenemos un número identificativo como la policía. Jolín, jolín, jolín. ¿Qué te has traído ahí? Pues sí. Hola, jolín. Sí, te metes los de chile allí. Claro, claro. Pues un detalle que me hicieron aquí los de cuentacuentos. Ah, qué bueno. Marcelo, Marcelo Oscar Barrientos y demás. Qué bueno. Claro, fíjate qué detalle. Por su trabajo fotográfico desinteresado en el nuestro y en todos los eventos de la ciudad de León. Qué bueno. Un detallazo que tuvieron. Un detallazo. Eso hay que enseñarlo. ¿Qué más tienes ahí? A ver, a ver. Te voy a enseñar cosas. Paco ha traído muchas cosas. A ver. Fíjate, bueno, traía el ordenador. Digo, si cuadra te enseño fotos y demás. Ah, no, no. Pues mira, al final nos hemos ido leando. Mira. Mira qué foto. Esta es una foto de un tío mío cuando se casó. Chus, hijo, el del bar Benito. Mis abuelos. Mira, mi hermana y yo. Mira qué chulines. Qué chulines, dices. Mira qué chulines. O sea, que traías fotos. Bueno. Uy, uy, uy. Pero esto ya nos lleva mucho tiempo verlo. Ostras. Y títulos, mira. Bueno, pero hemos hablado mucho. Distintivo plata con distintivo rojo. Este, bueno, este es muy bueno. Un señor que un año me hizo este dibujo a la bicicleta en el 19. Qué bonito. Y hace poco, en el 22, me hizo este otro. Ven, siéntate que te hago un dibujo y tal y cual. Y me dice, acércate, que no veo bien, que tengo cataratas. Acércate y siéntate aquí. Y me senté, mira, con la cámara, con la bici y tal y cual. ¿Tal son tus recuerdos? Cosas. Cosas chulas. Este es una escultura que se está haciendo en recuerdo a la Semana Santa. Que participe como voluntario y ahí está en el centro de los oficios. En el centro de los oficios. Y ha quedado ahí todo parado. Porque la pensaban poner por aquí en una plaza y ya no se puede poner ahí. Ahí está allí en stand-by, ¿no? Está allí en stand-by. Ajá. Sí. Y bueno, ya veo, oye, pero si te han dado muchos reconocimientos. Muchos, muchos reconocimientos. ¿Y paqueto? Pues este, insignia de oro de la ciudad de León. Reconocimiento a su entrega altruista de nuestra ciudad. A ti entiendo muy bien jubilándote. Sí, porque me ha quedado mucho tiempo para hacer cosas bonitas. ¿Te ha quedado tiempo para hacer cosas chulas? Sí, sí, mira. Plata con distintivo a rojo. Qué bueno. Protección de no sé qué. Un curso de los desastres en el desarrollo sostenible. Este también de técnicas básicas en reanimación. En el asesorio, en el asesorio, en el asesorio. Certificado de no sé qué. Unión largo, etcétera. Es que tiene mucho lío. Sí, sí, fíjate, certificados. Tiene muchas cosas. Bueno, vamos a despedirnos, Paco, que ya son unas doce y pica. Bueno, fíjate, fíjate. Mira, mira qué foto, mira qué foto. Belita Gracia. Belita Gracia, la madre de Olaf. Sí, sí. Con mi madre, con mi madre y las amigas en la finca. Qué guapas. Nina Ceremonias. Nina Ceremonias. El del Children's Garden, ahí en Padre Isla. El Children's Garden, que ahora es una biblioteca pública. Que la lleva a Marí Adó. Con su gran danés, que tenía su gran danés. Fíjate. En la finca. Mira, vaya recuerdos que tienes, madre mía, Paco. Y cuando poníamos el campamento base en el pantano, en el pantano del Porma, con las motos de agua. Con motos de agua y... Pero no habías dicho nada que tenías todo este material. Fíjate, la tienda de campaña que tenía yo, el chalé, lo llamábamos el chalé. Hombre, y tanto que era un chalé. Este era muy grande, ¿eh? Bueno, nos quedábamos julio y agosto allí a dormir y vivíamos allí. De la mili, fotos de la mili. Esquiadores y escaladores. Fijaros lo que traía en la mochila. Bueno, fíjate. Yo pensé que la traía con cosas de fotos. Como andaba yo en la mili, en manga corta y abajo cero. Una guardia ahí en Candanchú. Qué tío. Una pasada. Bueno, Paco, oye, muchas gracias por traernos todos estos recuerdos maravillosos. No, no, gracias a ti por dar a conocer mi vida y mis cosas. Una, una, que nos agrada mucho tenerte de amigo. Gracias, gracias. Yo soy de que estoy agradecido. Y otra, que yo también te daría un distintivo de tu colaboración, siempre altruista. Bueno, nada. Todo lo que tiene que ver con la cultura, la edición. Que nada, yo he encantado de ver y de hacer y de todo. Y etcétera, y etcétera. Yo he encantado de ver todo esto y que la gente lo vea, y que la gente lo vea. Y cuando encima te dan las gracias, Paco, y tal, y muchas gracias por la labor que haces, pues dices, Jobar, agradezco que me lo valoréis y que me lo veáis y que me digáis. Que no pares, eh. Oye, tírame una fotina, venga, para despedida. Venga, que ese es lo que digo que... Aquí con tu bicicleta. Espera, que me pongo aquí con la bici. Tírame una foto chula, la enseñamos y nos vamos, venga. A ver, me voy a poner aquí con la bici a posar. A ver, vamos, enséñame la foto. A ver qué foto ha salido. A ver qué foto ha salido. Salió con el flash ahí. Sí, ahí estoy yo. Ahí estás tú. Ahí estoy yo con la foto. Paco, muchas gracias, tío. No, no, a ti. Un abrazo. A ver, vamos a vernos una foto tú y yo. Mañana, mañana, eh, mañana. A ver, espera, que me pongo aquí. Bueno, yo creo que ha salido. No, no ha salido. No ha salido. Oh, 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 oh. A ver, otra. Tira. Sí, sí ha salido, sí. Mira qué guapo está. Sí, una no ha salido, pero la otra sí. Sí, ha salido. Vamos ahí, estupendo. Sí, ya, 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 sí, ya quedo escuchado. Oye, que sé, muchas gracias por hacerme. No, no, gracias a ti por dar a conocer mi tarea, mi vida, porque se he contado mi vida aquí a todo el mundo a jugar. Bueno, ahora ya sabemos de ti y seguro que todavía te admiran mucho más. Sí, van a saber muchas cosas. No, no, yo agradecido con todo el mundo, contigo, con Bellas Artes, con todo el mundo, porque la gente se... Cada vez que veáis a Paco por la calle con su bicicleta. Nada. Tan peculiar. Bueno, y tengo moto, eh, tengo moto, eh. Su moto y su escacharramiento, como él dice, que te he escacharrado. Sí, me avería, me avería, sí. Me avería, dice, pero bueno, pasa nada. Él sigue ahí al pie del cañón. Paco, muchas gracias. Sí, sí, sí. No, no, gracias a ti, Mures, Jovar. En el Café Bellas Artes, un saludo. En el Café Bellas Artes, sí, sí. En el cielo de León para despedirnos siempre cada noche de jueves. Bueno. Hasta la próxima. Chao, amigos. Gracias, gracias. Gracias. Qué bueno.